¿Cómo están? ¿Cómo están? No podía ver, mañana, prometo, nunca voy a volver, pa' atrás, pa' atrás, watch me, mírame, follow me, sígame, talk, tell me, dígame, this floor, ya chacho, olvídate, estamos firmes en la liga fina, eres neutro, Gina, hot titties, zapatos limpios en los tiempos malos, it's something special where you travel in, uh, uh, I switch lanes, still stay, mom, I made the best while I lay the mom, been 21 before Savage was, en realidad, por casualidad, Rappiando regalos como Navidad, me cambió el corazón como palpitaba, Corillo de Puerto Rico, papá, Dios te ama, y todo está bien con mi alma, si me siento ansioso, él me calma, le doy toda la clase, mi Dios de los cielos, lo siento, pero nadie lo para, from Miami to Guadalajara, he would take all of the tears that everyone cried and replaced it with grace, a kiss on his face, con amor, un besito en su cara, but the times that my life wasn't proper, remember, las noches que no regresé, pero nunca paraste de amarme, y nunca me olvidaré, perdido, pero nunca paré, nunca, Para el resto de mi vida, yo te lo que, mamá, ya no tienes que sufrir, más nada, recuerdo, no podía haber, mañana, prometo, nunca voy a volver, pa' atrás, dime qué es lo que, mamá, ya no tienes que sufrir, más nada, recuerdo, no podía haber, mañana, prometo, nunca voy a volver, pa' atrás, ¡Gracias! 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 Gracias.